Bienvenido gente a esta primera parte del tutorial para poder ingresar cánticos al FIFA Soccer 11 y se puedan escuchar de manera aceptable. Dentro del juego lo primero que tienen que tener en cuenta es el muestreo de velocidad de sonido que tiene que ser de 44Hz, 44100Hz. Todos los MP3 deben tener esa velocidad de muestreo, sino el juego en la Play 3 cuando quiera reproducir el archivo de sonido le va a tirar error. También tienen ciertos archivos MP3, les recomiendo que para poder convertir cualquier audio que tengan a MP3 utilicen el Speedsoft Audio Converter y ahí directamente al momento de convertirlo pueden elegir el Sample Rate y pasarlo a 44100Hz, así la Play 3 al momento de reproducir ese sonido que nosotros le ponemos al juego no les tira error. Y bueno, ahora les voy a mostrar para que escuchen los audios que tengo de las diferentes selecciones. Volta, 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 Volta... Sol sistema IFigenso que la Biblia ´´Gracias en el partido Rinde de la prensa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!